Cadena 30, la televisión más abierta. Están cerca las festividades decembrinas y por tal motivo, más de 10 millones de luces están iluminando al municipio de Atlixco, allá en Puebla. Durante 46 días, los edificios y calles serán adornados con focos de todos los colores. La llamada Villa Iluminada, disculpe usted, permanecerá de esta forma hasta el próximo 6 de enero. Este año, el país invitado es China. Por este motivo, frente al Boulevard Ferrocarriles, habrá decoración de faroles y figuras distintivas de aquel país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.